Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego les nace una niña, sufren una desde bebebeo y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de marbo y clave es mi niña bonita, es mi niña bonita cuánto la llego a querer si un día se casa mi niña vestida de blanco armiño me acordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño luego reza si le pide a el Cristo del gran poder el hombre que se la lleve la sepa siempre querer es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de narco y clave es mi niña bonita es mi niña bonita cuánto la llego a querer mi niña, ay mi niña es mi niña bonita yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego les nace una niña sufren una de ese bebé y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de narco y clave es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita cuánto la llego a querer si un día se casa mi niña vestida de blanco armiño me acordaré que soñaba con que al nacer fuera con que al nacer fuera un niño luego reza si le pide a el Cristo del gran poder el hombre que se la lleve la sepa siempre querer es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de narco y clave es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita cuánto la llego a querer mi niña ay mi niña bonita es mi niña bonita ¡na4−4 loco! en fin de Music